¿Está bien? ¿En una pelea entre Spiderman y Peter Parker? ¿Quién sería el ganador? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Es un avión? ¿Está bien? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gran parte de lo que S.H.I.E.L.D. sabe acerca de Thor y su gente es altamente confidencial. La poca información que hemos obtenido de su hogar, Asgard, proviene de, veamos, este libro de cuentos para niños que encontró el Dr. Eric Selvig en Nuevo México. Parece bastante precisa hasta el momento. ¡Mira este muchacho! ¡Uh! Muy teatral con el relámpago y todo. Es el dios del trueno. Es típico de él. Sentí la apertura del vórtex porque el hermano Loki la utilizó como ruta hacia Asgard. ¿Qué demonios busca? Busca solo una cosa. Poder. Y también cascos con cuernos. Realmente le gustan. ¡Ah! ¡Esto es genial! ¡Me vuelve una vuelta al mundo! Sigan vigilando. ¿Qué es esto? ¿Cuánto tardaremos hasta que lleguemos ahí, Thor? Debemos llegar a Asgard pronto. Hasta entonces, debemos juntar si te toca a Eric la inmensidad del espacio. ¡Prepárense, mortal! ¡Explame! ¡No lo hagamos de nuevo! ¡Wow! Estoy tan mareado que veo estrellas. Y no rayas. Demasiado hielo y escarcha. Loki debe estar trabajando con los gigantes congelados de Jottenheim. Entonces es bueno que siempre traiga calor. ¡Sí! ¡Silencio! Los controles de la salida están cubiertos. Debemos quitar el hielo de alguna forma. Ahora, si tan solo existiera alguien con el poder de derretir el hielo... ¡Oh, sí! ¡Gigantes congelados! ¡En guardia! ¡Qué graciosos! ¡No me parecen tranquilos! Ahora solo debemos cargar los controles. Mi martillo debería bastar. ¡Gigantes congelados! ¡Nos vemos! ¡Te va hemos tenido la fuerza! ¡Bien! ¡Nos vemos! ¡P��cero! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo lograste! ¡¿Les gusta lo que he hecho con este lugar?! Hermano, detén estado puro. Solo cálmate por un segundo, ¿sí? ¡Observen! ¡Están bajo mi poder! ¡Tata por ahora! ¡Tata por ahora! Así que, esto es Asgard. ¿Por qué insistes en seguirme, hermano? ¿Intiendo algún lado? ¡No lo creo! Sin embargo, caen ante mis simples trucos de bienvenida. ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¿Nos estamos divirtiendo? Ustedes, héroes, son siempre Spinneres bajo mi control. Ahora no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Será necesario algún tipo de arma u objeto cortante para activar ese interruptor? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Ha 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 ha, que tonto son. Ha 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 ¡Gracias! 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 El Tesseracto es peligroso, hermano. ¡Oh! ¡Y yo también, hermano! Pretendo vengarme de ti. La Tierra y Asgard. ¿Qué planeas, Loki? No harás que te lo diga. No eres mi dios. Me irritas con esa provocación. La has usado desde que éramos niños. ¿Recuerdas este pequeño juguete? ¡Gracias! 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 Estás loco. Apuesto que nuestro hombre lápiz encantaría ver esto. ¡Suscríbete al canal! Esa cosa es indestructible. Tiene que haber una forma de romper el control de Loki. Bueno, chicos, si alguno tiene una idea brillante, me encantaría escucharla. Mis garras no lo harán esta vez. Tiene que haber otra forma. ¡Ah! ¡Tú, peste mortal! El destructor es vulnerable. ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Suscríbete! ¡Meter! ¡Asgard me pertenece! ¡Suscríbete! 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 ¡Nunca ganarán! ¡Suscríbete! 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 Hermano, no te deseo más mal. Ríndete ahora. A veces desearía tener poderes regeneradores. ¡Lo juro! ¡Se arrodillarán ante mí antes de que termine el día! ¿Creen que me han superado? Bueno, no por mucho tiempo. ¿Se parecen? ¿O debería decir que son Loki parecidos? ¡No! ¡Vete, tonta criatura! ¡Ah! Regresaré el Tesseracto a la Sala Segura del Tesoro. Oye, Rubia. Odio decir esto, pero lo acaban de robar. Quizás la seguridad no es tan buena, ¿no? S.H.I.E.L.D. posee un batallón de tropas completo, dedicadas a resguardar el Tesseracto. Humanos, cuidando esa inmensa fuente de poder. Por favor, ¿puedo invocar truenos y relámpagos sobre quien lo toque? Apuesto que este ladrillo brillante puede ayudarme a encontrar a Magneto. Puedo preguntarle a Chuck sobre eso. Un millón de tonal치พ. Un millón del queggas. Un millón del 10 de abril. Un millón de productores. Un millón est dediado. Un millón de formatos. Un millón delas. Un millón dePPo. Un millón de apps. Un millón del análisis. Las partes finales se juntan. Pronto gobernarás la tierra. Sí, sí. Pero ¿dónde está la fuente de poder que me prometiste? Es todo lo que necesitamos. Sé dónde está. Podemos obtener la de los mutantes. ¿Los mutantes? Muy bien. Tengo un plan para cada contingencia. Enviaré a mi gente para que la traigan. Le traje algo, profesor. Esto nos ayudará a encontrar a Magneto. Lo único que creo que conseguirá para nosotros es falta de atención. ¡Caray! Eso no suena bien. Y tampoco parece bien. X-Men, me copian. Nuestros sensores indican que la mansión X está siendo atacada. Si están recibiendo este mensaje, deben dirigirse allí de inmediato. ¡Suscríbete al canal!